El gobierno no está trabajando, no está haciendo lo que debería hacer. Está gobernando para los ricos, no para los pobres. ¡Viva la unidad en sus plenas calles! Bueno, estamos aquí porque el pueblo está cansado de tanta injusticia y hay que protestar. Hay que manifestar el descontento de la población porque si el pueblo no se manifiesta su descontento, los gobiernos creen que todo está bien y siguen haciendo de las suyas en este país. Realmente estamos cansados de tanta corrupción. El pueblo trabaja para el pueblo, pero realmente el pueblo trabaja para los partidos políticos de turno. Ellos son los que se benefician. Cuando la constitución dice que es el pueblo el que tiene que beneficiarse, de tener un gobierno que administre bien el Estado, donde haya buena educación, salud para todos, vivienda para todos, trabajo para todos. Y eso no ocurre en este país. Frena a eso, convocando a sus organizaciones frente a esta intención por parte de la Asamblea de Diputados de esta nefasta ley que reforma el Código Electoral, en la cual pone más de 100 millones de dólares de fondos públicos a los partidos tradicionales, donde lógicamente también su distribución es realmente para los que hoy en día ostentan lo que se conoce como el bipartidismo. Y aparte de eso, profundiza mucho más en los niveles de corrupción, no tan solo para sectores o cúpulas de poder, sino también narcotráfico y demás. Legalizar los niveles de corrupción. Así que esto más el tema, lógicamente, de privatización de la Caja del Seguro Social, el tema de agua, el tema de vivienda, el tema de injusticia, que hoy en día tiene a todo el país realmente en un estado de desesperación por situaciones sociales que no son satisfechas y que hay una clara intención de seguir profundizando. Así que Frena a eso sigue haciendo sus acciones. Estamos una vez más como Frena a eso en las calles, en pie de lucha, alerta a lo que es la reforma del Código Electoral. Estamos totalmente en contra de esta reforma, ya que, como le decimos, es la reforma saca plata. Saca plata, saca dinero de lo que son los pobres para dárselo a los ricos y más a los partidos de la oligarquía. También estamos aquí haciendo eco de lo que son los escándalos de corrupción, que ya el panameño está harto de todo eso, de lo que son el caso Odebrecht, de los Panama Papers, tantos casos que se han dado de gobierno tras gobierno, no solamente en estos, sino en los gobiernos anteriores. Y simplemente la gente, los delincuentes de cuello blanco, como nosotros decimos, quedan impunes, le dan casa por cárcel, dicen que están enfermos, simplemente el caso queda en nada. Así que estamos en pie de alerta, nos vamos a mantener durante toda la semana, todos estos días, en pie de lucha con el pueblo en las calles. Invitamos a toda la gente, jóvenes, estudiantes, pueblo en general, a que se sumen a esta lucha porque esta lucha es de todos. Frenadeso continúa las actividades junto al Zuntrac, en torno a la denuncia de los escándalos de corrupción, las acciones antipopulares del gobierno de Juan Carlos Varela, como ya la disfrazada privatización de la Caja del Seguro Social, el IDAN, el tema de los altos costos de la vida, las reformas electorales que se están imponiendo también, y la misma acción del gobierno y de los empresarios corruptos, coludidos con los partidos políticos tradicionales. Frenadeso tiene una jornada de lucha que inició este año desde el 2 de enero y vamos a mantener, vamos a estar el jueves en toda la sede del Tribunal Electoral y además el viernes a las 10 de la mañana en el Parque Porras para seguir exigiendo a la procuradora que investigue y que tome medidas en contra de los escándalos y los corruptos que hay en Panamá. Y además por la llegada de Donald Trump. Frenadeso sigue en las calles, nunca ha dejado las calles y se mantendrá en las calles junto al pueblo, junto al Sintra y todas sus organizaciones. Nuestra tarea, estos piqueteos lo que buscan es eso, educar al pueblo, que el pueblo esté listo para la pelea en el día de mañana, que el pueblo esté listo para la lucha. ¿Es fácil? No, no, no es fácil. Porque cuando son intereses económicos, todos los partidos políticos se abrazan para hacer leyes en contra del pueblo. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.